atención el vídeo de última hora que os traigo con bastante información tenemos que hablar bueno lo primero que os voy a poner es que lo pongo ya es que no perdemos el tiempo atención a lo que dice este vecino de paiporta andan unas rotondas a ver qué hacían es imposible estamos aquí muriendo la gente y quiero que todo el mundo venga a verlo porque están diciendo mentiras todos los canales porque hay más muertos de los que han dicho ayer me fui con la hume porque no sabían dónde ir y nos metimos en un puto garaje y sacamos dos personas y es increíble lo que se ve aquí un niño no puede ver esto porque esto es una ruina es una ruina y nos han dejado desamparados aquí a qué viene yo no me explico a qué viene si tiene que venir el pedro sánchez a qué viene manchate las manos manchate las manos no te voy a insultar porque tengo más clases y tengo más educación pero no tienes vergüenza ni tú ni el otro que vino el otro tiene menos culpa pero tú tienes la mayor parte de culpa porque yo estaba en el otro polígono he perdido todo y estoy aquí ayudando cinco días sin poder dormir ayudando a mi gente y usted es una ruina y una puta basura que no tienes vergüenza ni educación y todo lo que sólo te pido entendemos locito tendría que vivir de lo que hemos vivido todos nosotros aquí y eres un sinvergüenza y tienes que estar aquí supongo que dirán que es extrema derecha o extrema izquierda o extrema arriba o extrema abajo todavía no se comprende que esto no va de extremas ni extremos tenemos que ver la grave si filtración por parte de un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado en el canal de Iker Jiménez si ha hablado con la cara tapada es cierto que los que me seguís sabéis que me gusta que se dé la cara cuando se realiza un testimonio pero lógicamente hay situaciones o personas de ciertos cuerpos que tal vez se la jugarían demasiado no lo sé que cada uno saque sus propias conclusiones y también os tengo que poner y esto os lo voy a poner ya antes de la filtración de este miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado esto habría dicho frank cuesta que es algo que ha sido muy comentado y lógicamente os lo tengo que traer doy al play que para él es más importante ser el más guapo de todos los presidentes o todos los ministrejos estos que son una mierda que no valen ni para tomar por culo que tiene un nivel más bajo que el más tonto del pueblo cuando tienes un nivel periodístico que da asco mirar a quién votáis porque decís siempre mucha gente la gente joven años que la política no me meto esto es la puta política chavales esto es la puta política y toda esta tontería del del es mira el ministerio de igualdad vale ministerio de igualdad para qué nos vale ha ido alguien ahí a chicar con una pala ha ido alguien no sí sí la mayoría la mayoría son una panda de jetas ineptos inútiles que viven del cuento y cuando tienen que arrimar que 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 no sé que remangarse las mangas no lo hacen no hay cojones en este país en españa no hay cojones de los políticos son una mierda todos los políticos son una mierda y te digo el gobierno que en este caso es de izquierdas son una panda de hijos de puta que han dejado tres días a la gente morirse que están dejando la gente infectarse aquí se está hablando mucho de muertos esto y lo otro tú imagínate los que tengan bebés o niños pequeños qué cojones pasa con eso para que salga la tonta de las robles a decir bueno estamos o el otro si queréis ayuda a pedirla hijo de puta está siendo muy comentado este clip de frank cuesta lógicamente es lo que tenía os lo tenía que traer para las personas que lo hayan visto y para las personas que hayan visto que lo que dejéis vuestra opinión siempre con respeto que nos caracteriza en la caja de comentarios atención a esto atención a esto y es como os digo esto lo voy a tener que poner así para que lo veáis bien porque de esta forma así os lo tengo que poner así miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado de españa ha hablado claro con iker jiménez en su programa horizonte no sé si mucha gente ha tenido la oportunidad de escuchar las palabras de este miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del espacio del estado usted sabe lo que significaría o tú sabes lo que significaría ver personas uniformadas a la hora cuando uno se asoma algo la tranquilidad que da eso el saber que la autoridad del estado sigue vigente que se va a reducir al mínimo las piderías que se haga seguridad que se va a cordonar y asegurar a asegurar la zona para que quien tenga que venir a protegerles pueda venir en más cantidad y bueno yo yo me he formado toda la vida para esto toda la vida mi vida mi vocación es esta y resulta que cuando tengo la capacidad y la oportunidad por desgracia de hacerme valer no me deja es incomprensible y no la ideología ahora veremos que la culpa mía la culpa astría no no señores aquí va de que nadie tuvo los arrestos suficientes para decir a ti mando yo y también me gusta que no es cuestión de los compañeros de fuerzas armadas ni siquiera de sus mandos pero es que es increíble que un coronel del jefe del argumento de los jefes de los sentimientos que hay en el aparte de miento de marines o los jefes superiores de la policía no vuelve a tomar la decisión excepcional ante una situación excepcional es lo que pasa no hemos sabido estar a la altura de las circunstancias hay una cosa que ha dicho voy a seguir pero esto sí que me gustaría resaltarlo porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho cuando menciona la tranquilidad que puedes ofrecer a las personas que de repente se asoman y ven un uniforme que relacionan con algo positivo tú cuando en una catástrofe de repente como lo que ha sucedido de repente ves pues unos militares unos policías nacionales unos policías tal una guardia civil los que se supone que te protegen eso psicológicamente ayuda mucho y esto es una realidad y es que hasta eso se lo han quitado ¿se podría haber limitado? pues seguramente no ¿se podría haber limitado sus consecuencias? sí ¿se podría haber racionado mucho antes? desde luego sí tú has estado allí cualquiera que quisiera estaba allí a pie, ahí y hoy lamentablemente ¿qué hubiese pasado si las fuerzas y cuerpos de seguridad hubiesen cargado contra esa gente que estaba cristal? hoy nos hubieran usado de punta de lanza después para que no les pasase nada y la noticia sería que la guardia civil o la policía nacional que no estuviese en ese momento paró contra la población de Galiba desviando la atención ¿por qué nos usan de punta lanza en esta situación? y no nos, porque nuestra visión también es asistencial, no solo represiva la guardia civil no solo pone multas, también auxilia en la cliente de tráfico la Universidad de Antistudios no solo para ganar manifestaciones no, no señor, también auxilia a las personas ¿por qué no se nos deja actuar? es que encima les crean mala imagen, por lo que acabo de decir parece que la policía solo está para dar palos en las manifestaciones para multarte si te saltas un semáforo o vas a mucha velocidad cuando la realidad no es esa cuando la realidad es que ellos están en teoría para ayudarnos y es que hasta esa mala imagen les han intentado dejar, ¿no? pero escúchame, pero escuchadme desde el presidente de la Comunidad Valenciana, Mazón hasta el presidente del gobierno, Pedro Sánchez que no os confundáis con colores, lo repito en cada vídeo porque vienen y hacen unos grupos que son innecesarios oiga, tienen formación, tienen profesionales deben actuar y dedíquense a gestionar a darles lo que les pidan, lo que necesiten porque solo que está aquí de calle es el que sabe lo que tiene que hacer Es que yo de verdad estoy totalmente de acuerdo con él y es que es cierto que esto lo tengo que enseñar porque este canal es objetivo y este canal siempre intenta ahondar en la verdad me puedo equivocar, faltaría más y esto lo tengo que mostrar aunque es cierto que es una página que directamente va a meter o a criticar o a buscar los fallos de la policía constantemente esto hay que comentarlo también porque ha cogido dos millones de reproducciones es decir, la gente lo ha visto y esto hay que verlo o sea, porque es un hilo con los vídeos más polémicos en la dana de las actuaciones policiales yo os digo, esta página el de aquí policiómetro es cierto que siempre está buscando los resquicios con la policía para dejarles mal es una realidad esto lo tenéis que saber también pero claro hay vídeos que por mucho que vengan de una página que tal es que la guardia civil detiene un chaval descalzo y le quita unas bambas y unos calcetines que se habría llevado de una tienda yo he visto vídeos de saqueos de televisiones se han hecho que han ocupado una casa ahora resulta que han entrado a robar en casas esto es una realidad pero también hombre si este señor lo que tiene es unas zapatillas un chaleco pues digo yo que lo habrá cogido por la necesidad del barro ¿no? o por ejemplo este otro vecino que relata ante las cámaras de la prensa esto es que les deja mal junto con no ver uniformados en la cantidad que la gente reclama yo de verdad que pienso que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado hay gente que lo hace mal como en todas las profesiones pero la mayoría de ellos yo creo que lo intentan hacer bien un voluntario explica que los policías están de paseo con las sirenas y los silbatos también habla de la cantidad de coches de voluntarios que se ha llevado la grúa de coches de esas azules pero no bajan de los coches tienen los trajes completamente limpios bueno pero voy a contar después de estar todo el día allí cientos y cientos y miles de personas que han ido a llevar agua calcetines ropa leche para comer una humanidad increíble y sobre todo gente joven también hay que ser justos y a esta página decirle que también ha habido imágenes de policías ayudando o sea es cierto que ha habido polémica pero también se ha visto a policías que directamente han ido a ayudar esta es la última hora la verdad que yo no sé cómo va a acabar esto no tengo ni idea Bonaire por suerte a estas horas siguen sin aparecer ni una sola persona en el parking de Bonaire de momento de momento y yo de verdad rezo para que esto sea así que no haya ni un solo fallecido es cierto que se han encontrado fallecidos en otros parking hay gente que le resulta extraña esta noticia porque en otros parking sí que se han encontrado y el parking de Bonaire es muy grande pero la versión oficial que os tengo que comentar que es lo que en la prensa ya sabemos cómo son pero es la que están dando de hecho un policía ha intervenido en un programa de televisión de momento no hay esperemos que siga así os leo os mando un beso enorme y un saludito